que creo que por ahí, por ahí vamos a ir a chambiar, no me acuerdo que día si estamos programados allá independientes, no, no, ya ni nada vamos a chingarnos un canal rico, sabroso, la música que bueno pues le hemos estado dando una segunda o tercera vuelta, no sé cuántas vayan, la verdad es que este tema nos hizo el grandísimo honor de dárnoslo, mis grandes amigos de los increíbles reyes del sabor, para que lo trabajáramos a la manera y a compás del sonido de las sombras el número se llama, ayúdame, Dios mío, ayúdame mira nada más que bonito tema, nada más y caballeros vamos a ganar los parejitas, los increíbles, los increíbles reyes del sabor, papi se llama, Dios mío, ayúdame Vamos además ¡El sonido cacacacachongo! ¡Renico! ¡Renico! ¡Oye que bonito! ¡Amor! ¡Amor! ¡Cómo sufro! ¡Cómo sufro por todos. ¡Increíble! ¡Hija de la China! No sé si podré esta noche decirte No puedes seguir así No puedes seguir así Me duele tanto hoy Porque tú haces La R de la S Eres difícil Escúchale, polimente Porque siempre te querré Porque siempre te querré Dios mío, ayúdame El dolor de ella Y si te químico Que ella se murió de mí Yo te he usado a mi corazón Dios mío, ayúdame El dolor de ella Que ella vaya de mí Dios mío, ayúdame Yo te he usado a mi corazón ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? No sé si podré en esta noche decirte que no lo es No puedes seguir así, me duele tanto Porque tú haces que quieres y es difícil Porque siempre te querré Siempre te querré Yo te ayudaré a olvidarme de ella y separarla de mí Y el corazón, ayúdame a olvidarme de ella y separarla de mí Ella se burló de mí Y ha disfrutado a mi corazón Vamos reyes Y los increíbles Reyes del sabor No sé si podré en esta noche decirte que no lo es No sé si podré en esta noche decirte que no lo es No puedes seguir así, me duele tanto No puedes seguir así, me duele tanto No puedes seguir así, me duele tanto Ella se burló de mí Y el corazón, ayúdame a olvidarme de ella y separarla de mí Que bonito baila el corazón, ayúdame a olvidarme de ella y separarla de mí nos acompaña María del Carmen